Han pasado varios meses, más bien han pasado varios años Se te extraña mucho mi guayaba, vieras como te extrañaron Las cosas a que han cambiado, ahora que no estás conmigo Tu presencia ahora se encuentra en el olvido Pero seguiremos al pie del cañón, aquí todo tranquilo Aquí en Denver dejaste tu huella con firmeza bien marcada Tus hijitos, tu familia, amigos de los cuales te apreciaban Eras grande, eras joven, era rico, eras pobre, siempre humilde Con la gente un buen amigo, pero seguiremos al pie del cañón, aquí todo tranquilo Las envidias son muy malas, las historias no son bien contadas Lo bueno es que tú de arriba mira a los que te han dado la espalda Dios es grande y milagroso, a San Juditas me encomiendo El mundo da muchas vueltas, ese es el dicho Pero seguiremos al pie del cañón, aquí todo tranquilo Y esto se va directamente hasta Denver, Colorado Ahí le va a su corrido con Pajuel El 7 de mayo lo festejo, me gusta calar la banda Como tú lo hacías siempre alegre, siempre pura desvelada Y en ese mes de febrero, en el mero 27 se me hace muy largo El día me enloquece, pero seguiremos al pie del cañón, aquí todo tranquilo Te hice una promesa, te la cumpliré mientras me encuentre vivo Tus palabras fueron mi enseñanza y las cargó yo aquí conmigo A tus hijos yo los cuido, los guiaré por buen camino La palabra es la palabra y he cumplido Pero seguiremos al pie del cañón, aquí todo tranquilo Todo es diferente ahora que no te encuentras aquí presente Tus palabras las recuerdo y las aplico andando entre la gente Agradecido me siento, mantengo muy bien mi puesto Soy Joel, era mi hermano, era mi sangre Pero seguiremos al pie del cañón, aquí todo tranquilo ¡Suscríbete al canal!